Recuerdo la melodía que solíamos oírla En las tardes de abril, en ese abril A veces solíamos bailar bajo la lluvia inintensa Y los destellos de tus ojos se fueron ya Dime cómo puedo volver a esa época Dime cómo pudo ser que todo acabó ya Hoy sólo queda bailar con esta soledad Nunca te dejaré ir En mí siempre estás Cómo evitar sentirme en esta soledad Tengo miedo de verte, de hablarte Donde quedó tu amor Tus palabras, besos, sentimientos La puerta se cerró y acabó Tus brazos suenan solitarios Algo de mí Algo de mí Siguiente Dime 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 cómo puedo volver a esa época Dime cómo pudo ser que todo acabó ya Oh Dime cómo pudo ser que todo acabó ya Solo quedan bailar con esta soledad Nunca te dejaré ir Con mí siempre estás